Muchas gracias Inés, Cristian, ¿cómo están? Abrazo enorme, muchos saludos, buenas noches. Maza Rodríguez ha bajado del autobús en muletas. Vean estas imágenes después de la práctica vespertina que ha tenido el equipo mexicano el día de hoy, en donde Ricardo Ferretti ha trabajado puerta cerrada y donde seguramente paró a su equipo. El Maza Rodríguez ha resultado con lesión. El problema es en la rodilla. Mañana les serán practicados algunos estudios para conocer la gravedad de la lesión que presenta. Platicamos hoy con Rafael Márquez, era el capitán. ¿Cuál sería la ruta ideal que debe tomar el fútbol mexicano para encontrar al técnico ideal? Es difícil decir o seleccionar a alguien. Creo que lo fundamental hubiera sido que fuera alguien que siguiera con el proceso que venía teniendo Miguel, con la misma idea, con el mismo sistema. Hubo cierta molestia, cierta separación, si así lo podemos llamar, distanciamiento, entre jugadores, prensa, en el verano pasado, por muchas situaciones. ¿Lo platican ustedes este tipo de cosas también en la intimidad? Bueno, la verdad es que de lo que tú hablas creo que fue en Copa Oro principalmente. Yo no estaba. Desde luego que sí salgo. Pues que si me hubiera tocado estar a mí no lo hubiera permitido. Rafa, la última. ¿Cómo tomas y cómo toma el grupo, por ejemplo, que jugadores que venían siendo siempre parte de la selección, Giovanni Ochoa y Jonathan quizá no tanto, pero estuvo en el verano, no hayan sido llamados para esta selección? ¿Cómo lo tomas y cómo lo toma el grupo? Yo creo que con respeto y sabiendo a qué nos atendemos, ¿no? Porque sabemos cómo es Tuca en el sentido de que ha ganado muchas cosas, ha sido muy constante en muchos equipos y, bueno, se respeta totalmente la decisión de él y pues sabemos que si no hacemos bien las cosas, pues quizás no somos bienvenidos en la selección. Un fuerte abrazo, Cristian Inés, muchos saludos, buenas noches desde Salt Lake City.